Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Alain, estamos aquí en los estudios Zonotech, en este espacio de Rode, muy contento de presentarles a los Blogger Kids en sus diferentes presentaciones. Tenemos tanto para dispositivos USB-C, Universal y además para dispositivos IOS. El Blogger Kid te va a permitir llevar tus videograbaciones, tus videollamadas con tus dispositivos móviles al siguiente nivel. Como podemos ver, acá tenemos diferentes accesorios que lleva cada uno de estos Blogger Kids. Vamos a ver qué es lo que contienen. Todos los sets incluyen un Rode VideoMic de alta calidad. Tenemos una luz LED, también un Tripod Version 2. Contamos con el Smart Grip, bueno, nuestros cortavientos. Hay algunas diferencias que tienen estos kits. Por ejemplo, en este caso de aquí, tenemos que el micrófono está conectado por USB-C, porque este es un celular USB-C. Todos los micrófonos cuentan con una salida de monitoreo. Son super cardioides y cuentan con su propio cortaviento. En el caso de la conexión universal, este es una conexión mini jack que va a ir conectado a la entrada o salida de audio de este celular. Y en el caso del iPhone, este tiene una conexión por Lightning. Como podemos observar, aquí es donde tiene la conexión Lightning. Y esta va a ir conectada de este modo a el celular. ¿Ves? Y ya lo tenemos. Este kit también cuenta con el Smart Grip, como pueden observar aquí, para poder colocar tus celulares en posición horizontal como vertical. Por otro lado, tenemos al micro LED para poder iluminar tus grabaciones. Tienes cuatro configuraciones de brillo, de menos a más brillo. Tienes hasta cuatro horas de duración con ello. Así que no hay excusas para que te quedes sin iluminación en tus grabaciones. Un accesorio agregado muy importante que tienen los micro LEDs son los filtros. Como pueden observar, acá tengo filtros de diferentes colores. En este caso está el color blanco. A continuación vamos a ver una pequeña diferencia que tiene este kit de acá, que es el Universal. Tiene agregado acá encima el DCS-1, que te permite cargar tanto el micro LED como el micrófono, que va a estar conectado por el cable SC-7 al móvil. Bueno, como pueden ver, todos estos kits te ayudan a tener mucha portabilidad, llevando calidad con tus dispositivos móviles, ¿no? Si eres alguien que genera contenido, que le gusta viajar, que quiere tener accesorios portátiles, ¿no? Y subir la calidad de sus proyectos, Road Blogger Kits son tu elección, ¿no? A continuación vamos a ponerlos a prueba. Bueno, y aquí estamos haciendo la prueba sin el Blogger Kit. Estamos por aquí. A ver, Carlos, vuelve a aparecer, por favor. ¿Dónde estás? Ahí está. Hola, mía, ¿qué tal? Estamos aquí haciendo la prueba con el Blogger Kit de edición IOS, ¿no? Que tiene el VideoMic M-E-L. Vamos a ver quién está por ahí. Ahí está Carlitos, saludando. Estamos por aquí viendo el cartel de Road. Tenemos por aquí al equipo, ¿no? Que está grabando súper concentrado. Haciendo lo que mejor saben hacer, teniendo aquí nuestra mesita. Y ha finalizado la prueba del Blogger Kit. Tienes muy buena calidad de audio con los Road VideoMic. Vas a tener la iluminación, el cortaviento, ¿no? Vas a tener diferentes accesorios que vas a poder utilizar en tus diferentes trabajos. Así que, nada, es algo que recomendamos muchísimo aquí en Sonotec. A todos los que quieran adquirir este producto, ya saben que pueden entrar a nuestra página web en www.sonotecperu.com.br o seguirnos también en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alain. Ha sido un gusto tenerlos aquí nuevamente y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!